Este es un 2013 Chevrolet Captiva. Este crossover tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, compensación de volumen sensible a la velocidad, radio del satélite XM, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, controles en volante, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un espejo retrovisor electrocromático. Y este vehículo tiene menos de 38,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.